El Pando Cráctor, procedente de la Colegiata de Berlanga, representa el tema de Cristo, el Majestad, el Cristo tal como aparecerá en su segunda venida, en la parusía, en la consumación de los tiempos, y aparece, aunando, como es usual en este tipo de representaciones, la imagen de Dios Padre y de Dios Hijo, es decir, la del Creador y la del Redentor. La tipología que presenta esta pieza es la usual en este tipo de representaciones. Cristo aparece sentado, en posición frontal, cara al espectador, con la corona regia en su condición de Rey de la Gloria, con los pies en el escabel para representar la Tierra, y toma de la iconografía bizantina el gesto de la mano derecha bendiciendo, y la mano izquierda con el libro. Es la idea de Cristo como libro de la vida. Por lo que respecta a los caracteres artísticos de la pieza, es una pieza en madera, cerca de medio metro de altura, la cronología hay que situarla a fines del siglo XII. Esta obra probablemente sea un resto procedente de la iglesia de Santa María de Mercado, y que el único resto románico existente en Berlanga, junto con el tímpano que se conserva en el convento de las Madres Concepcionistas, y probablemente esta imagen, que sería la imagen de un frontal de altar, se colocó en el momento de la consagración del nuevo edificio, de la nueva colegiata, en 1530, y se colocó en el astial del crucero, el astial interior, precisamente en el punto en el que confluían el muro del astial y la bóveda.